El Ministerio Público a través de un comunicado informó que solicitaron a la autoridad el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliar para los opositores Edgar Parrales Castillo, de 79 años, y Mauricio José Dávila Díaz, de 71 años, debido al estado de salud de los detenidos. Según el comunicado, los reos que están siendo procesados por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, así como atribuirle a Parrales la propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la comunicación, tendrían detención domiciliar con custodia policial. El Ministerio Público cataloga la solicitud como razones humanitarias y el Poder Judicial les autorizó el cambio. El ex diplomático y analista político Edgar Francisco Parrales, de 79 años, es el opositor detenido que cuenta con mayor edad y fue capturado desde el pasado 22 de noviembre, después de haber participado en un programa televisivo de opinión. En el caso de Mauricio José Díaz Dávila, fue detenido el pasado 6 de septiembre tras salir de una cita en el Ministerio Público. Con estos dos, serían cinco en total los opositores detenidos que por la edad y presentar complicaciones en la salud, son enviados a sus casas bajo custodia policial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.